hola hola buenos días como amanecieron el día de hoy aquí ya es viernes ya es fin de semana son ahorita como las 8 buenas las 8 en 5 minutos van a ser las 8 y tenemos cita el día de hoy el río tiene sus vacunas de sus dos añitos y pues tengo que llevarlo el pobrecito este ahorita lo voy a despertar porque todos están dormidos los dejé que dormir un otro rito más para yo poder hacer unos papeles pues firmar algunas unas cosas que tienen nuevas de la clínica donde va él y sí tenemos que hacer eso el día de hoy así que vengan sepa acá para para mirar mi día para para seguirme el día de hoy no tengo si no tenemos para nosotros que para obtener en esta cuarentena estamos aquí nomás en casa a limpiar y limpiar y vertele nomás pero sí el día de hoy vamos a ver a ver qué hacemos no tengo planes pero vamos a ver qué hacemos no more sleeping yo no quiero huevones aquí kikiriki ya amaneció yo no quiero huevones aquí kikiriki ya amaneció yo no quiero huevones aquí hello good morning kikiriki hola hola whoops que traes tú whoops whoops hola Chio hola Chio giana kikiriki ya amaneció yo no quiero huevones aquí tus ojos que pasen con tus ojos los que pasen con tus ojos pero no no se te levantan ay pobrecita como le hiciste papá gracias a dios qué bonito hablas papás oye ¿dónde están tus ojos? ¿dónde están tus ojos? ¿dónde están? ¿y tu nariz? ¿dónde está tu nariz? ¿dónde está lo nariz? en mi en mi ¿y la boca? ah la boca y los ojos ¿y la cabeza? bah ahí está ¿y la panza? La pancha, aquí está tu pancha Qué bonito, papá Qué bonito Chis Así Es ok Open big, open big, please Ah, arriba Vámonos, mami, let's go Dile, tía, dile a tía que se venga Así está bien, mami, no pasa nada Dile, ven, tía Hola, niños Si yo, mamá, así Mira, yo conté Es ropa En el, si quiero Esa Mira Esa es Es de las men Bruna de Pist And then this is Cisina, Apple And then Ella es Bruna de Pist And then Ella es en Duelan El río En Bruna de Pist Ta-da Qué bonita camisa ¿Quién te la compró? Um Hmm Esa Esa es Esa es Esa es En Europa Y compré En tiendas En una tienda ¿Y cuál es tu tienda preferida? Um El Target El Target Es tu tienda preferida ¿Y ahora por qué no vas a ir? No También Yo Trabajo También El Target Y Y no has ido al Target Por mucho tiempo ¿Por qué no has ido al Target? En casa de mi mamá Mi mamá No le dices No Pero por qué te dice Que no pueden ir al Target En casa Está enojada Está enojada tu mami Sí Y por eso no vas al Target Y por eso no vas al Target ¿Qué no te dijo Que porque había una Un animalito Que anda por ahí Que no quiere Que váyanos a las tiendas Sí Sí ¿Sí te dijo eso mami? Sí Ey Cálmate Enséñale Enséñale ¿Qué te hicieron? Dile Dile ¿Quién te diseñó? Aquí Dile abuela A ver 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 ¿Qué pasó? A ver A ver Baño Baño Good job mami Ella está enseñándole al río Esas son las tarjetas que usamos Y Aris Aris Agua Agua ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Arbol Agua 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 Gатera Agua Agua bebé ya se despertó mi chiquitito dónde está chía dónde está chía dónde está chía dónde está dónde está la chía dónde está ahí está mira la chía se quedó dormida me voy a poner a hacer una prank a bromear a Sergio a ver si me sale me voy a maquillar así bien mal así totalmente que nunca he visto él, aunque no maquillo así perfecto, pero me voy a tratar de hacer así cosas que no como hubiera hecho a ver qué me dice a ver si se da cuenta porque porque ya ven cómo son los hombres a veces ni pero sí me voy a maquillar así rapidito y porque ya sé que ya viene eso a ver si me funciona esto ya les digo que los hombres no se dan cuenta oh my god voy a ponerme un poquito más blush a ver si se da cuenta ahorita es que oh my goodness ahí también no me dio un beso pero si no es que no será notable pero si es oh my goodness ¿dónde está Dada, papi? hey Dada ¿dónde está Dada? ¿dónde está Dada? ¿dónde estás? Dada está viendo la película bueno, yo estoy viendo la película de Frozen en español trato de ponerle las películas en español a los niños no siempre algunas y a veces estoy cambiándole porque pues así se aburren especialmente a mí me gustan las canciones en inglés de la Frozen en español no me lo hace eso amor, ¿tienes una llamada? en trabajo le están hablando quién sé qué pasaría le están hablando miren, hice tostadas de frijoles ahí están las de Sergio y tenía aquí salsitas y Aleix a la mía Faith, ¿do you want to put some in yours? ¿salsas? mhm this is mine that's yours I just want to use estas tostadas de maizadas ¿se llama? y pues nomás hizo los frijoles los machuqué y así se miran bien rico ahora sí a comer los niños comieron tardes comieron antes de dormirse así que no sé no sé si la verdad quieran comer ya pero si es que sí quieran comer ahorita les sirvo a ellos en su mesita ya nosotros comúnmente aquí comemos aquí en la isla porque no tenemos sí pues tenemos las desechables pero mejor ahorita nos comemos aquí en esta parte ¿cómo fue el trabajo? bien bien es bien bien algo laboral i don't know if you want to see you can't see me can you there you go so do we record ourselves eating? yeah it's gonna be a eating video so i was gonna tell you actually guess what johnny was accepted to gcu so he's gonna be a future so he's gonna be a future so he's gonna be an analope so he's gonna be an analope how do you spell spanish? i don't know venados i think i think that's it i don't know want to eat? no want to eat? yes? yes? we're going to eat? time to eat? time to eat? all right you're like falsely eating this is your mommy i don't know i don't remember the last time i ate with a camera in my face you're supposed to eat with the camera come enjoy it i'll eat right now because gil's like no i don't want to eat so i woke up a little early i did my hair i just like fix it up i'm gonna make up i feel ready i feel ready to conquer the world what are we doing today? nothing you're supposed to say it's the same thing we do every day take over the world you haven't seen you want mami? you want to eat? you want to eat? what do i tell you? sometimes you don't want it sometimes you want it a plate it's meant for sticking them on the on the paper on the paper delicious babe what do you think of my makeup? looks on point on point on point on point like it like it what do you like about it? so so se me acabo la bateria de la camera y no pude grab la reacción porque no tuvo reacción Sergio no yo tuve que decirle que algo estaba mal ya le pregunte que si que si me miraba bien y el si 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 y ya después de mirarme mirarme pues si se dio cuenta que miren y después me dice que me parezco a a ella que la dibujó Giana la coloreó dice que estoy bonita de ella oh my goodness bien pero bien bronceada no más de la de la face de la cara bien bronceadita mami que piensas de mi makeup? what do you think? do you like my makeup? yeah you like my makeup? do you like mami's makeup? yeah do you think it's beautiful? I did you sure? yeah I don't look scary? no 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 look at my makeup oh tu makeup ay que bonita this is being a piece in harassment and whoa this is Sleeping Beauty ah no no como se llama Snow White Snow White and Cinderella Ariel Listo ya aunque me veo peor me veo peor porque traigo la cara bien irritada por el maquillaje es que no es el que uso comúnmente pero la tenía ahí nomás este me quedo muy irritada estoy bien roja pero me veo más normal más normalita como común de día a día y vean esto que feo vean mis toallitas nunca duran tan nunca están tan feas vean bien oscuras bien cochinas bien oh my god para que les enseño esto que loca estas son las toallitas que yo uso miren son de la marca del Costco y están súper a mi siempre me me han gustado mucho mandenme voy a estar cambiando algunas cositas aquí para ver si funciona la organización porque estos niños siempre tiran todo de ahí y voy a comprar unos bins que se cierran así con como con clip y es más difícil que los niños lo abran como estos nomás los pueden jalar y tirar estos los voy a usar en el cuarto de esto lo voy a hacer en su recámara estos bins tienen uno similar un mueble como estos bueno estos son dos igual allá va a ser así en su closet y no me los voy a llevar eso para su closet ya que allá no juegan solamente duermen y tienen su ropa pero sí ahorita estoy esperando Sergio que saliste para irnos al Rice queremos ir allá porque a veces encontramos mejores ofertas o a veces encontramos mejores cosas porque nos faltan unas cositas que no compré en el Walmart estoy comprando en el Walmart casi todo pero a veces no está todo estoy usando el app de groceries de Walmart que ordenas todas tus compras y ya nomás haces pick up y está súper padre porque no tienes que entrar y es que en el Walmart yo me distraigo mucho porque hay muchas cosas que ver y al último ni traigo toda la comida que tenía en mente así que quiero ir al Fry's a buscar unas cositas que se me olvidaron del Walmart y es todo y con eso está perfecto para la semana pero sí ya nos vamos pero no les puedo grabar allá aunque quisiera sí quisiera grabarles pero la verdad que no podemos porque estamos tocando cosas y luego agarrar la cámara o el teléfono es mucho movimiento muchos gérmenes ¿verdad mami? así que los vemos ahorita más tarde que regresemos a los niños los vamos a dejar con mis papás mientras que hacemos esas compras y ya en la tarde ya después de ahí pues vamos por ellos y así ya son varias horas después y ahorita tengo a los niños dormidos vino mi mamá y me adormió allí porque batallé bueno un rato estuve batallando y como ven me maquillé un poquito me mañé también nomás que me lo dejé así ya ahorita que se me seque me lo rizo o a ver es algo diferente un sábado o tenemos que maquillarnos hasta siquiera no sé bueno yo tan siquiera me tuve que maquillar porque ya ni sé qué día es ahora con esto de que no podemos hacer nada y y me maquillé tengo la música así de meditación para que estén bien a gusto los niños ahorita estoy esperando a mi suegra porque me va me va a enseñar cómo hacer los sopes ya que yo soy de Chihuahua y allá no no se acostumbra no 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 también nunca nunca lo comí lo he comido eso con con la familia de Sergio más una vez y Sergio me dijo me estaba diciendo toda la semana que que quería que le hiciera eso pero yo no sé así que le dije a mi suegra que viniera a enseñarnos ya y pues aquí a comer a pasar el día y es lo que vamos a hacer el día de hoy Sergio ahorita está trabajando y ahorita va a llegar más tarde pero pues si voy a tener su comida no sé no creo que sea su comida preferida no pero es un antojo que tenía no sé también que se va a comer ya las de los niños están listas y Gio ya está comiendo cuidado se te cayó la crema mmm si está bien el día no sé porque dice que está el día que ya se toma la medicina dice que no se toma la medicina como es mi brazo jajaja 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 compras calabaza una porquita y le dice ok entonces se va a la tienda el puerquito es nostroso señor quiero una calabaza entonces le dice ok y ahí viene y ahí llega mamá mamá y la mamá no estaba pero mira los puertos depende del puerco si está criado en granja y luego fue a buscar a la mamá 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 ¿cuándo está mi mamá? en granja o ranja ¿qué es la diferencia? ay qué bonito ¿qué ha hecho? 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 ¿a una vaca? ¿a una vaca? ¿a una vaca? ¿cómo eres?